Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeos a Fantasy Blasmear Pues aquí estamos en la forja, en Fantasy Blasmear, el simulador de forja mágica Y como veis he cambiado un poco la estancia, de acuerdo, de momento veis el horno de aquí Que este es el tier 2, sería el siguiente nivel, este horno llega hasta 1700 grados De acuerdo, es el siguiente y ya no quedaría otro tier, el tercero, ya creo que con ese lo puedes hacer cualquier materia Puedes fundir cualquier materia, o sea, trabajarlo en este caso, este llega hasta 1700 grados Y también he comprado coque, que es un mineral mejor que el carbón, aguanta muchísimo más Y el coque, que es esto, aumenta lo que es la temperatura del horno hasta 1700 grados, de acuerdo Creo que aumenta esto, o 2000, esto es lo que se necesita ya para materiales mucho más fuertes Como el hierro y el titanio, de acuerdo Bien, el coque también se puede fabricar, que vamos a comprar la... Es una estufa, una estufa para hacer coque, de acuerdo Que no he probado, pero vamos a comprarle, vamos a probar Más cositas que he comprado A ver, a ver, a ver, a ver, más cositas, mira, 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 mira Aquí ya, aquí viene la chicha Atentos, esto es un horno, bueno, un horno es como para fundir los metales, de acuerdo Para hacer tus propios lingotes Bien, aquí tenemos en esta pared lo que es la nota del fundidor, es un fundidor Y dice, ponga o ponga tres minerales de carbón y espere dos minutos para derretir, de acuerdo Nosotros cogeríamos un trocito de carbón, nos agacharíamos con el control y lo tiraríamos aquí dentro Y empezaría a hervir, de acuerdo Con un trozo de carbón tiene de sobra para una barra, de acuerdo Con un trocito de carbón Con una caja, si echamos una caja de carbón, pues puedes hacer hasta dos o tres barras, de acuerdo Pero con un trocito de carbón tienes para una Y el carbón lo puedes contar en la mina y no te cuesta nada de dinero Más cositas, mira Tengo un brazalete, esto es una esfera de luz Es como una esfera de, sí, una esfera de luz Vale Un brazalete, calaveras Esto parece un cuerno No sé si es un cuerno o una barra Espérate Porque antes he encontrado una garra A ver A ver, a ver, a ver Todo esto es lo que podemos encontrar, de acuerdo A ver, close Aquí, aquí Vamos a ver, he encontrado esto, un ánfora, de acuerdo Que es un artefacto Esto sirve para el altar, de acuerdo Esto también Es un brazalete antiguo Una copa pagana También he encontrado Y bueno, pues todos estos minerales Tenemos cobre Tenemos iron Tenemos titanio Tenemos dusteno Y plata También he encontrado plata Creo que también hay oro También Y creo que hay algún mineral más especial, de acuerdo Una calavera También he encontrado varias calaveras Pero esto es para escardero Esto no sirve para el altar Esto que es un Fang 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 Creo que es un Un diente Puede ser Fang No sé lo que es Fang No sé lo que es, de verdad Esto es clau Claus es una garra, de acuerdo Esto es una garra Vale Esto sirve para el altar De acuerdo Una feira Esto también sirve para el altar Además lo pone aquí Altar Y esto creo que también lo pone Tiene que ponerlo aquí Es raro Es un artículo Raro Pero esto también sirve para el altar De acuerdo Y también sirve Creo que es para escardero Creo que también sirve para escardero Pero vamos Esto solo valen para escardero Lo que pone Caudron Es solo para escardero Para hacer pasiones mágicas Y encantar armas También he encontrado esto Que estaba en el suelo Pero no sé dónde está O sea, se ha perdido En el abismo En el abismo de este juego Lo ha dejado en el suelo Y se ha ido Vale Es una piedra Es un cristal de alma Esto sirve para la mesa De encantamiento Que está arriba De acuerdo Ahora lo veremos Y esto que es una esfera de luz De acuerdo Esto para darle propiedades mágicas A las armas Esta da poder Porque ya he hecho una Esta da La magia es poder Y esta da luz Que es Un poder de luz Vale También he encontrado esto Que esto es un Un ¿Cómo decirlo? El mango Lo que es El mango de la espada Podemos utilizar esto Que es Lo que es la columna De un esqueleto Podemos usarlo de mango También podemos utilizar esto Que es un pomo De acuerdo Y esto O sea, aquí pone Handre Que es el El mango De la espada No he encontrado la guarda Pero creo que hay también Guarda de esqueleto Bueno, pues monedas Las monedas Pues para conseguir dinerito Te dan 25 Por cada 3 o 4 Creo que son 3 monedas Que te salen Te dan 25 Esto es un libro Que te da un punto de skill Y esto Bueno, es carbón Es típico carbón Que podemos encontrar Vale Y abajo Vamos a bajar Vamos a coger más piedecitas De estas Que esto Esto tiene migas Porque esto No solo te permite hacer Lo que son Los típicos Lingotes Si metemos 3 piedecitas De estas 3 ores O 3 minerales De cobre Te saldrá Un lingote de cobre Pero Puedes hacer Aleaciones De cualquier mineral O sea Puedes ir mezclando Y eso ya Eso ya hay mucho juego Porque son 3 3 piezas Que tienes que meter dentro O sea Puedes meter Una de cobre Una de plata Y una de titanio Te sale una aleación Aleatoria Y dependiendo De lo que lleve Pues vale más O vale menos Evidentemente Lo que lleva plata Y oro Vale más Porque yo he hecho Una mezcla con plata Y otras Que no ha llevado plata O sea A mí me he puesto Dos pepitas De cobre Y una de plata He hecho una espada Y he hecho La misma espada Todo igual Con dos de cobre Y una de hierro Y claro La plata Como es un mineral Que es más caro Que vale más Subes precios De acuerdo Si tenéis plata O oro Eso Incrementa mucho el precio Y aquí tengo Más cositas Bueno ahí está La antorza Que puedes llevar En la mano Así para ir iluminando Un sitio y otro De acuerdo Y mirad que pico Mirad que pico Es un pico Que es como si fuera De hielo Que se desbloquea En una nueva ubicación Que se llama Montada de Mirdir Que es como De los enanos Y te da este pico Que lleva como Dos Lleva el pico Y abajo lleva otro pico Otro pincho Que te hace que Vayas el doble De rápido Picando Aunque mi personaje Pues como veis Pues no es que vaya Excesivamente rápido Pero si Si se nota Que tarda el doble De tiempo Antes eran Cuatro o cinco golpes Y ahora con dos o tres Puedes romper la roca Así que está Está bastante bien Y también Las skins Aquí la tenéis Tengo el forjado Al máximo Esta es la velocidad De forjado Está al máximo Y la suerte Está Le falta un punto más El nivel máximo De nivel El nivel máximo Que podes tener Son treinta De acuerdo Y está bastante bien Deciros que Tanto las espadas Que vendes Al público Como las que vendes Directamente A un distribuidor Te dan tres puntos De skin O sea da igual O sea da igual Que se lo venda A una persona Que se lo vendas Al distribuidor Los tres puntos Siempre Los tienes Siempre Lo único que es Es el precio Que cambia Una persona Te da el precio Estándar Y no hay ningún descuento Pero si se lo vende A un distribuidor Te quita un 15% Pero bueno Que da igual Dinero Pues mirad Mi reputación Son nueve mil Cincuenta y ocho Y tengo mil ochocientas Dieciocho monedas De acuerdo Se consigue bastante Bastante dinero Ya cuando ya tienes La forja De hierro Y demás Se puede hacer Bastante cositas Y nada pues Vamos a cogerlo Todo lo que hay aquí Y empezamos a hacer Aleaciones Esto que es Titán O titanio Vale Esto Tusteno Mira Tusteno Tusteno Es muy duro O sea Tusteno Es un material Duro Bueno Aquí tenemos Una copa Aquí tengo Una copa Para ganar Aquí también Esto es el El carbón Carbón Perdón Esta copita Creo que no hay Ninguna cosita Más Cuanto más Aumente la suerte Es que He picado bastante Mira que agujero He hecho aquí No sé Hasta dónde Llegará esto No lo sé A lo mejor Es infinito Pero vamos Es decir Cuanto más Aumente la suerte Cuanto más puntos Te eches en suerte Mejor minerales Para encontrar Y más cantidad De cosas De acuerdo Y esto también Lo he encontrado Abajo Esto Y abrazarete Y todo esto Que estáis viendo Aquí Vale Esto Que hemos dicho Que es Bueno no sé Voy a echarlo Todo aquí Si después Iremos haciendo Una mezcla Vamos a ver Una cosa Estusteno A ver Os pongo Esto Aquí vienen Metales Que no viene La plata No entiendo Por qué Pero la plata No viene aquí De momento Vamos a ver El horno ese Llega hasta 1700 grados Este de aquí El que tenemos Así que podemos Hacer hasta titanio Hasta titan Ese horno De tierdo Hasta titan Bien Porque el horno Llega a 1700 Lo máximo que tiene el horno Son 1700 grados Pero estusteno No se puede hacer Pero qué pasa Tú puedes mezclar Una pepita De estusteno Con estas de aquí Y entonces El punto De forja Baja Eso es Ir experimentando Lo que a nosotros Nos guste más Y las aleaciones Lo que es La textura De las aleaciones Están muy chulas Porque por ejemplo Dos pepitas de cobre Y una de hierro El cobre no sale Tan Tan de este color Sale como más Más oscuro Como más Tirando a sangre Las texturas Son diferentes Están muy chulas Bueno Aquí tenemos Esto Que vamos a dejarlo aquí Me encanta Porque mira Cogeis esto Vais hacia adelante Para de golpe Y salta De vez en cuando El El Bien Eso ahí Lo tengo todo aquí Esto está bien 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 Ahora que vamos a hacer Pues vamos a hacer Lingotitos Pero antes Antes Carro Un mapa Un mapa Perdón Bien Tenemos la villa Tenemos la ciudad Tenemos El bosque mágico Tenemos el cementerio Abandonado Y esta Es la mina Que pone Mirdrie Vale A ver Forja Aquí podemos conseguir Esto El pico De acuerdo Como veis Es el pico Y aquí lleva Otro pico debajo Y tenemos Mirdrie Esto Como veis Son 2400 2800 Y 2800 Y son 3200 Aquí tenemos El coque Aquí tenemos Lo que es La caja de meta Para hacer Damasco Y el termómetro Este termómetro Creo que es El más Grande Que son 2000 Creo que no hay No hay más No No sube Mala Creo que no hay más Más grande que este Creo que es el máximo 3 Pero lo que a mi me extraña Es una cosa Ahora que estoy viendo Esto no me da cuenta Vamos a ver si La forma La El punto De forjado Del Mirdrie Son 2400 Y 2800 Si esto Solo llega A 2000 Cuando sabe Que es el momento De forjar Tiene que tener vista O sea Ver lo que está rojo Bueno Estos son Para hacer Damasco Y demás Que lo vamos a ver Y esto Esto son Las guardas De esta Solo he usado Esta de aquí Que está muy chula Esta se queda Lo que es La Lo que Sería La espiga Donde entra el mango Se queda aquí Al aire Está muy chula Vale Vamos a ver Atrás Cerrar Vamos a ver Dependiendo De donde compremos Las cosas Me he dado cuenta Te Te cobran Un porte De acuerdo En la En la villa Son 10 Monedas Pues cada cosa Que pide Tú Pida lo que pidas Tienes que pagar 10 monedas Da igual Que pida Solo una cosa Que pida 8 Da igual 10 monedas Por el porte En la villa Creo que son 15 Aquí son 20 Aquí son No Estos son 10 20 30 40 40 Y 50 Creo que Porta Aquí son 50 Es más caro También hay mejores cosas Por supuesto Y aquí tarda más en venir O sea Están más lejos Se supone Y por aquí queda alguna otra zona Y demás Yo voy a comprar Aquí Creo que No Cerrar Aquí Creo que está Interior Interior Aquí hay un portal Un teleport Que esto creo que te da acceso A otra zona Pero yo no lo he visto Y esto también es muy interesante Esto que hace Esto es lo que mantiene Creo que parece que mantiene Más la temperatura Cuando va forjando No se va a la temperatura tan rápido Se mantiene más Y puede seguir trabajando Y esto es un muñeco de pruebas Es para probar la espada Que pulsando la B Puedo hacer así como un movimiento Y puedes probar la espada Más cositas Pues Nada más De momento Esta es la tabla mágica De acuerdo Y está muy bien Esto está bien Esto tiene un minijuego Que es un puzzle Para hacer las runes Está bastante bien Atrás Bueno y mágico Que tenemos Pues bueno Más cositas Estos son ya para hacer Pociones y más Estos son Hojas del libro De acuerdo Tienes que comprar esa hoja Para poder hacer Poder encantar De acuerdo Encantar la La espada Atrás Cerramos Pues donde estaba Estaba aquí En el cemento Amandorado A ver Interior Sí Aquí está Lo que es el horno Tienes tres Son tres mil quinientos Es que esto es lo raro Más vale Es tres mil quinientos Siete son tres mil quinientos Máximo De verdad A ver A ver No El mapa Si el temómetro Máximo Es este A ver De verdad Un momento Pues mira Una cosa Es que Es una cosa Que yo no consigo Comprender A ver Este Yo tengo este Dos mil Y no hay Y no hay más Y el otro Son dos mil Cuatrocientos A lo mejor Más adelante Saca un Tien Cuatro Para tener Un termómetro Mucho mejor Aquí solo pone Hasta dos mil Bueno Vale No lo comprendo En fin Da igual Nosotros vamos a comprar Vamos a comprar El Atrás Atrás Por favor Cerrar Aquí en el cementerio Vamos a comprar La forja Vamos a comprar No Forja no Atrás Interior Vamos a comprar Esto Porque el coque Lo que es el coque Vale cincuenta Pero puedes fabricarlo Aquí Aquí dice Esto va para Calentar El carabón Para coque Pon la caja De carabón Dentro Y espera cinco minutos Que el reloj Es para ver Tú el tiempo Que es un tiempo Aproximado De acuerdo A ver Esto Vamos a añadirlo aquí Espérate Quítame uno Atrás Eh A ver No Interior Compramos Esta Vamos a comprar También la grande Total Ya estamos aquí Metidos Veis Son cuarenta O sea Pida lo que pida Son cuarenta Deporte Tiempo Dos minutos En dos minutos Me lo van a traer Todo Y de momento Son quinientos Son quinientos Noventa Vale De acuerdo Es comprar Comprar Si Bueno Esto sube igual Y tenemos que esperar dos minutos Después baja Y te dice El horno Está disponible O no sé Que te sale un mensaje De acuerdo Ahí en toda la pantalla Que te dice Que está disponible Ya el horno Y no sé Dónde estará el coque O donde lo va a poner Lo que es la estufa Supongo que la pondrá O por aquí O allá No lo sé No sé El horno sí que es Este mola mucho Está muy chulo No sé Cómo será el otro Pero este mola mucho Así con la rejica Y con todo Está muy chulo Y ahora Al me voy Espérate Espérate Que os he enseñado Todo abajo Y esto No os he enseñado Vamos a ver Aquí está La runa Aquí está Lo que es la mesa mágica De acuerdo Bueno aquí tenéis el libro Cada vez que compremos Una página De acuerdo Del libro Se incluirá aquí Aquí hay que poner la espada Y hay que poner Una piedra ¿Cuál? La que queráis Esta que tengo yo puesta aquí Es de Blizzard De acuerdo Que es la que tengo Y como veis Si yo No me puedo meter Aquí a encantarla Porque no No hay espada Pero bueno Estas runas Aquí es como si fuera Un puzzle Tienes que ir moviéndolas Pero no la puedes sacar del sitio Tienes que ir como Moviéndolas Por encima del tablero Para formar Esta figura De acuerdo Y eso complica Lo bueno que tiene Cuando la tienes puesta Ahora se ha desmontado Porque Como he cargado la partida Se desmonta Pero cuando la tienes montada Es mejor Que la dejes Y encantes Con un tipo Todas las armas Que quieras Y después Las vuelvas a cambiar Y encantes Todas las que quieras Con otro tipo No vayas cambiando Cada vez Porque si no Te va a volver loco Porque realmente A veces Spoole se pone Cuesta arriba Y ya está Eso es lo que hay De momento Y bastante bien Bastante bien Vamos a hacer Ahora si Una espada ¿Cuánto tiempo me queda? 16 segundos Me voy a esperar Porque si no Porque Se puede a lo mejor Buguear o lo que sea Voy a esperarme Voy a esperar un poco Nos esperamos un poco A que baje esto Y que nos monte todo El horno Bueno la estufa Y el horno Aquí está Y el horno Uy Ostras que horno más guapo Bueno aquí pone La coca No es la coca Es coque De acuerdo Esto está errado Es más eficiente Que el carbón Y puede arder A más temperatura Que es necesaria Para hacer Tus tenos De acuerdo ¡Hombre! Eh Ah Menos mal Digo Si me das perdido Me cago en 10 Que vale 50 pavos Las cajitas estas Que no es broma Bueno Y ahora que vamos a hacer Pues vamos a comprar Un poco de carbón Ya que estamos Hago un poquito de carbón Atrás Vamos a ir Cerrar Aquí la villa Que es más baratito Siempre El carbón Comprado en la villa Se puede elevar La temperatura Hasta El combustible Para su horno Puede elevar La temperatura Hasta 1700 Grados Tiene menos vida útil Que la coca Bueno la coca El coque Es coque No coca Pero bueno Pone coca Bueno Después coca será En fin Vamos a poner aquí Unos cuantos 5 Con 5 creo que tenemos bastante Son 20 cada uno Más 10 Vale Vamos a comprarlo Ahí está Esto vamos a dejarlo Aquí Vamos a dejarlo Aquí Vale Perfecto Y nada Ahora si Vamos a empezar A hacer las cositas Vamos a empezar A ver Esto que es A ver que lo vea yo Esto es plata Pues mira Una de plata Y esto que es Esto es hierro seguro Esto es hierro A ver Si es hierro El color Es diferente Este es como que brilla más A ver esto que es Tu seno Pues vale Pues mira Bueno Tienes que acercarte A él Y pulsas E Y lo tiras dentro En teoría Lo tienes que tirar dentro Si no me hace la jugada Ahí Vale Perfecto Porque me la tirada Dentro No Uno no me la ha tirado Es Tu seno Ha dicho Que para tu abuela Que no quiero tu seno Y donde me ha tirado El lingote de tu seno A veces aparece Por aquí Por el suelo Antes me aparecía Mi lingote No sé Me ha quitado El lingote de tu seno Así por la cara A ver Aquí está todo esto Vamos a probar primero esto Ahora seguimos con aquello A ver Esto sería meterlo No Habrá eso Habrá que abrirlo Y meterlo aquí ¿O no? Vale Vale Y ahora Tú coges esto No coges esto Este Está muy guapo El 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 Con la cesa Que hace El 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 reloj Y te dice Que son las Espérate Saca el reloj Vale Pues tengo que esperar 5 minutos Vale Pues me espero 5 minutos Y esto supongo que sea para echar Para poner ahí El 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 coque Vale Voy a poner Esto ¿Qué es? Y esto Esto Mira Esto hace así Lo tira de golpe Y lo otro Lo deja así caer Bueno Vamos a ver Que te ha hecho el carbón Para tirarlo así Así con ese Con esa Violencia Por Dios Ahí Ahí Que mira El hombre que hace Eh No quiero carbón Está muy guapo El horno Ese Es el horno De De Saluman De Señor Anillos Que guapo De El infierno En fin Bueno Pues yo me queda sin tus dedos Así por la cara Pero vamos a hacer una cosa Voy a Salir del juego Y voy a cargar otra vez Vaya Y creo que así se solucionan las cosas A ver si salgo otra vez El soltero Aquí por el suelo Y si no Me toca echar cualquier automaterial Me da igual Eh No Pues no aparece Pues me queda sin tu soltero ¿Por qué? Porque sí Porque así Así Y van las cosas Bueno ¿Qué se va a hacer? Cosas que pasan A ver Pues mira como tengo No Esconde eso Por favor Figura A ver Tengo ¿Qué tengo aquí? Silve y titán Pues mira Como tengo silve y titán Ahora vamos a ponerle De esto Venga Ahí Mira Te dice que Lo mínimo Para forjar Son 883 Y lo máximo Son 1116 Y la fundición O sea Para que se derrita Es 1243 O sea Si llega a 1243 Se derrite el lingote Bueno No que se derrita Sino se va como deformando Que a mí me ha pasado antes He metido un lingote de cobre Por tontería Decía A ver Entonces Se va como deformando Y de hecho Si lo coges Puedes cogerlo Y darle forma a la espada Pero Cuando vas a venderla Te dice que la temperatura Está como fundido En metal No está bien forjado Porque está Ha sobrepasado La temperatura de forja Correcta Está bastante Bastante bien eso Que tenga que tener cuidado Con esto Pero bueno Voy a apuntar Por lo menos Lo que es la máxima La temperatura máxima Con vuestro permiso A ver Es titán Voy a apuntarlo Vale Y La plata La plata La plata Es siempre Es un material Que yo me he dado cuenta Antes He hecho He echado más plata Y Con muy poquita temperatura Ya puedes forjarla Es un material Muy Muy sensible A la temperatura ¿De acuerdo? Vale Esto sería Si quiero hacerlo otra vez Lo apunto Porque La que llevan plata Todo lo que llevan plata Y por supuesto Titán Titán Es mucho más caro Que el cobre Son Más caras las espadas Siempre que la hagan bien Por supuesto Si la haces mal Pues Pues va a ser que no Bueno y ahora mismo Pues no está fundiendo nada Tenemos que fundirlo Nos agacharíamos Y hacíamos así Hacemos así Plop Y ya Tenemos que esperar Dos minutitos Vale No sé si el coque Este era No El coque le queda un poco Exactamente esto No sé cómo va Tengo que Tengo que mirar Son cinco minutos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cin A ver Espérate Ponme otra vez el reloj Vale 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 Esto no hay ningún problema Porque esto Como lo que queremos Que se derrita Esto no hay ningún problema Cuando se derrite Daís media vuelta Y a funcionar Truco Eh Cuando Vayáis a Hacer la espada Porque aquí Vais a aperter El lingote Y va a salir Como un patrón De espada ¿De acuerdo? Cuando hagáis la espada O sea ya tengáis Que va para hacer la espada Llegáis aquí Encendéis el horno Y lo dejáis ahí preparado Ya solamente Para ir forjando ¿Cuánto dinero me queda? Hablándole todo un poco 1118 Pues mira Mientras se está haciendo eso Nosotros vamos a comprar Cositas Cositas buenas A ver Un mapa Vamos a comprar Vamos a comprar Cositas aquí Que vaya a ver Aquí tiene cosas muy chetas Vamos a comprar Una guarda ¿De qué? Pues mira Tenemos guardas Para moverse De un lado para otro Es con la rueda de ratón Las rulitas de ratón Podéis moveros Tenemos Y tenemos esto Voy a comprar uno de estos Antes lo he usado Si vamos a poner uno de estos Esto es caro Son 90 Vale ¿Qué más? Una guarda Una guarda No Esa la guarda La hemos puesto Esto Esto Este Este está muy chulo Vamos a comprar uno de estos Ahí lo veis Esto pone Ibori Ibori Que no sé lo que es No sé qué materia es No sé si sea un materia real O ficticio Supongo que sea ficticio Bongo No lo sé ¿Y qué más? Pues mira Vamos a hacer Esto De rubí Añadir ¿Cuántos tenemos aquí? 425 Comprar No os preocupéis Que luego Recuperáis el dinero ¿De acuerdo? El dinero siempre lo recuperáis Yo he hecho una espada De dos mil monedas Espadas chetas De verdad Y prácticamente Con cuatro cosas Que tienes aquí Cuando ya tengas El atras Un montón de cosas De estas Y que puedas encantar Y escardero Y demás Tienes que hacer espadas Súper salvajes Pero bueno No sé Ni el tiempo que lleva Ni nada No A esto aún le queda Un poco Vale Esto se puede reír Ya sí Ya podemos hacer la barra Vamos para allá La espita Que tengo otros patrones Como veis Tengo este Que es un zigzag Está muy chulo Vamos a hacer una de estas Venga vamos Estas de aquí Estas Vamos a ponerla ¿De qué? Pues espérate Vamos a ponerla Esta Esta de aquí Vamos a ponerla Ancha Y esta Ahí por ejemplo Ahí No Esta Sí No Esta sí No Esta vamos a ponerla Vamos a hacer así Venga Confirmar Venga Échamelo Que vamos Que vamos Cogeríamos esto Y epa Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Esta es la versión máxima Que forja A nivel máximo ¿De acuerdo? Con tres puntitos Epa Aquí forjando Forjando la espada La espita Dale 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 A la cuerpo Azúcar Un poquito más Vale Voy a darle un poquito de forma Al principio Más o menos ya sé Cómo forjar Para que se hagan Bien Aunque puede salir Alguna Reta Vale Ahora mismo Ha terminado de Se ha enfriado A ver ¿Qué pasa esto? Que no se ha encendido ¿Esto qué pasa? No se enciende Agua en 10 No, esto no Ese A ver Si lo tiras dentro Mucho mejor Ah Pues mira Se ha encendido Ah pues vale Perfecto Maravilloso Vale Ahí está Esto aún está No sé si eso No sé El tiempo que Vale Vale Esto puede dejarlo Esto más o menos No sé por dónde va O sea Cuando se pone así Este colón Ya puedo sacarlo Para empezar a forjar Bueno Ahí tengo todas las piezas Que me hacen falta Ahí estamos Vamos para allá Vale Vamos allí Ahí Ahí Vale Un poquito Aquí Dale aquí Dale aquí Por favor Dale ahí Por favor Sí pero Ahí No sé A veces falla O lo que sea Bueno ya que está Termina en ese lado Anda Vale Perfecto Dale arriba Ya no le dais más Porque se ha enfriado Material A la pabito A ver Ya está Esto ya está Está como el tío En 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 coque Vale Perfecto Ahí Vamos a seguir Forjando Me ha quedado un poco Ahí Dale ahí Ahora con cuidado Perfecto Ahí arriba Y Aquí abajo Un toquecito más Ahí estamos Tú sí sabes Campeón Ojo No te vengas arriba Despacito Que aquí no tenemos prisa Ninguno Aquí nadie nos mete prisa A ver Vale Sí Esto no sé Si luego será Cuestión de sacarlo ¿No? Ahora lo sacaremos Ahí Vamos a ver Un toque aquí Ahí estamos Ahora aquí la puntita Un toque más Arriba Perfecto Está 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 divina Está divina La muerte Y ahora Vamos a templar Os voy a enseñar Cómo se Como se Templa Porque No es como viene En el tutorial No es como viene En la guía Del juego Está Está errado Coge así Y se hace así Sin soltarla Y hay que esperar Hasta que se apague Todo Ahí Saca Y esto O sea La tienes ahí Cuando Ya no haga Ni humo Ni nada La saca Está templada Porque ahí pone Cuando termina de salir La llama Sácala Solo tiene un segundo Es un jaleo Así La metes aquí Te esperas Y cuando termine Hace todo el burbujeo Y el humo Y tal Lo sacas Te esperas Y esta Ahora enfriamos un poquito Deja la espera aquí Un momentito Ahí Deja ahí Ya le sacamos filo luego Esto que es Esto es de esto Deja ahí ¿Puedo sacar esto? De aquí De alguna forma ¿Cómo se saca esto? Exactamente ¿Hola? Vale Exactamente Como Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momento Apaga esto Apaga esto No No gastemos carbón De un caminete Vale Ni A ver A ver Que me aclare yo Altar Caldero No Archimino Esto tampoco Esto tampoco Coque Usa esto Para calentar el carbón Para hacer coque Coloque Una caja De carbón Dentro Cierra la puerta Y después Luego use las pinzas Para Agarrar la jaula Y llevarla al horno La coca Es más eficiente Que Ah Loco Ahora que tengo que sacar Esto de aquí Vale Vale Deja la puerta Luego puedo echarla aquí Porque yo me voy a coger así ¿Qué es la jaula? ¿Qué es la jaula? ¿Cómo? ¿Cómo se coge la jaula? ¿Pinzas? ¿Cómo se coge la jaula con las pinzas? ¿Cómo se coge la jaula con las pinzas? Luego use las pinzas Para agarrar la jaula Y llevarla al horno Llevarla al horno No entiendo Vamos a dejarla un poco más Puede ser que a lo mejor No esté del todo Vamos a dejarla un poco más Vamos yo Yo pienso que esto está En fin Vamos a seguir probando No pasa nada No pasa nada Vamos a ver La guarda Vamos a seguir montando La espita Esto es rubí Esto está guapísimo El rubí está muy chulo Aquí tenemos la Esta ya la he usado antes Pero que ya he enseñado Esto de aquí en medio Es como si no estuviera Está muy Está muy chulo Me gusta Bueno Este es el resultado Lo que quiero yo ver Un momento Quiero hacer una prueba Esta sin afilar Sí Me falta afilarla No sé si se puede ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Quieta! ¡Quieta! A ver Es que esto A ver ¡Eh! ¡Eh! Vamos, vamos, vamos A ver Esto Esto que es Lo que yo no entienda Usa el cristal Usa el cristal O... Bueno Ah, bueno A lo mejor Vale A lo mejor Pensaba que también podía hacerlo Con la hoja Después con la guarda Pero a lo mejor no A lo mejor ahí solo es la espada entera Que le da magia Pero a la espada terminada Puede ser Es posible Es posible en menete Y el cardero se da para hacer Con otro A lo mejor Para ir metiendo las piezas Vale 75 No está mal Esa mala Bien No veis Se queda aquí como Transparente O sea, no está Está hueca Vale Vale Qué buena es esa 85 Bueno Bien Bien, bien, bien El mago va Perfecto Vale 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 Muy bien Pues mira Aquí está Aquí está La espeta Hay que sacarle filo Como veis El tono Hay aquí como una manchita Se cambia la tonalidad Cambia lo que son Las texturas Está bastante bien Eso de las aleaciones Está bastante bien Porque da un montón de juego Hasta una Ahí está Vale Aquí está Vamos a encantarla Se puede encantar aquí Se puede hacer un encantamiento Esto da un poder Y el artar da otro ¿De acuerdo? Este que vamos a hacerlo Pues mira Vamos a coger esto Ahí Coge la esfera Porque Espérate Esfera Si pongo esto Voy a poner esto aquí No Algunos Ajo de estos Si se pueden poner aquí Y otros ahí detrás Vale Ya está Ya está Cógela Vale Aquí está Veis Ha cambiado la hoja Del color Es agua Como blanquito Así como Un marfil Se puede decir Creo que esta hora Tiene poder Un poder Si A lo mejor de luz Si Light ¿Veis? Elemental 390 De luz ¿De acuerdo? Depende Es que Vamos a ver El primer objeto que pones Es el elemento Que va a tener la espada En este caso luz Y el segundo Depende del elemento que pongas Aumentará el poder Más o menos Siempre aumenta el poder Y puede ser que a lo mejor El plazamiento Pues llega a 390 Pero a lo mejor Otro llega a 430 Depende ¿De acuerdo? Pero ya veis que la espada vale 1724 Y aún falta Hace un encantamiento Y ahí pone Excelente Ecentes Muy bueno No tan bueno ¿De acuerdo? Lo que es la Lo que es el mango No está muy bien hecho Y el Lo que es Handed Priest La pieza Del mango Que sería la La 1, 2, 3, 4 5, 6 La sexta La sexta línea ¿De acuerdo? De arriba a abajo Me pone temperatura Me pone temperé ¿De acuerdo? De ahí para abajo Me pone Handler Price ¿De acuerdo? Que la pieza Del empuñador Que es el pomo Es rico Rich Es como rico Una cosa que Es cara Es una cosa cara ¿De acuerdo? Y bueno Por arriba La calidad ¿No? De la guarda De la forja Del mango Todo ¿De acuerdo? Vamos a cogerla Y así Vamos a ver Si podemos hacer Ahora esto Aquí No Me tira La espeta Es mía No entiendo ¡Eh! Cógelo A ver Me hago un llamar Pero bueno No me jodas No me jodas A ver ¿Es que te voy a apuntar aquí? Me hago un Amar O sea Antes Ha funcionado con el Usa el cristal Espérate A ver si es que A ver ahora Es que A lo mejor Me voy a dejar el cristal ahí Ahora, ahora Vale, vale, vale Es que Os explico Yo he dejado el cristal ahí puesto Y he guardado la partida Lo que tenéis que hacer ahora Es quitar el cristal Y volverlo a poner Y entonces ya se activa O sea No sé Por qué lo hace Pero lo hace Vale ¿Cómo va esto? Pues tenemos que hacer las formas aquí Podemos meter una pieza aquí Y otra aquí Y esto es los típicos puzzles Esos que se van moviendo así Y esto Nosotros en este caso Es brizar ¿De acuerdo? Que es esta piedra Piedra de brizar Que es como transparente Y azul Tiene una textura ahí extraña Pero bueno En fin Vale Este está bien Vale Ahora está aquí Este se subo aquí Este se pongo aquí Y ¡Tarán! ¡Oh! Blizzard Salí Y se queda la luna puesta ¡Eh! Ahí está Mira 2124 Brisas 400 más O sea Las piezas Son 400 De máximo ¿Se puede incluso Poner piezas mágicas? Sí Creo que se puede hacer Con escardero Sí Porque va metiendo A lo mejor la guarda Va metiendo una cosa Otra Y se va cada vez mejorando Pero vamos 2124 Es un pico Está bastante Bastante bien Y además El efecto está guapísimo Es como si fuera una ventisca Y la de naturaleza Hace así como Que si fuera una espiral Alrededor de la hoja También muy muy chula Los efectos son chulos Me gustan Está muy muy bien Aquí la La increíble espada De la ventisca Está chula Está muy bien Y vamos a venderla Ahora mismo Por supuesto Y la de telantre Siempre telantre Cada vez que compres Y que vendas una espada Mira He encontrado una nueva ubicación Nuevas tiendas disponibles Vale Vamos a verlas Vamos a ver las tiendecitas A ver que tiendas son Un mapa Ole Dragon Griff Forja A ver Eh mira Pero Eh esto Es que ahí a lo mejor Eh Ojo Que a lo mejor Hemos comprado Y siempre hay uno superior Oye La espuñadilla está muy guapa O sea A ver que hay aquí Ojo De momento no Se nos ha llegado Smith Ah mira Son Estas piezas Vale Pero Atrás A ver Interior Eh Descripción Puedes colgarlo en la pared Vale Esto para decorar Esto también Y esto también Vale Escudo espejo Vale Atrás Mágico Cadero mágico Vale Speed Infierno Runa del fuego Runa del fuego Hay bastantes cositas Lo que pasa que eso Esto 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 querido amigo 3000 Vale 3000 Ojo Vale 3000 Lo que es solo el lingote Vale Eh Esto no se puede forjar No es por nada Pero Yo creo que A ver Interior Esto 3500 Ah espera Son 3500 Entonces sí Pero entonces El termómetro Lo máximo Atrás El 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 termómetro Vale Aquí no hay nada más Atrás Terrar Mina de Mi ruido Coloca Entonces el termómetro Este que es Son 2000 De temperatura Me estás diciendo Vamos a comprar El termómetro A comprar El termómetro Y que más Pues Ya que estamos Vamos a comprar Esto Vamos a comprar Esto de aquí Eh ¿Cuánto tengo? Ya veis Son 100 De piezas 50 de transporte A ver Atrás Terrar Dragón ¿Qué? Forja Esto se te desbloquea ¿Vale? Eso Lo que son Lo que es la empuñadura Esta aquí atrás No hace falta Esto se te desbloquea Automáticamente Si llegas aquí a la tienda La puedes comprar No necesitas Comprar los planos ¿De acuerdo? Esto sí lo voy a comprar Esto también Esto me va a poner Draft No sé por qué Pero bueno Carro ¿Cuánto? 238 Venga vale Comprar La verdad es que Que me interesa Que me interesa mucho Y bueno Y Vamos a dejarlo aquí Me está bien en vida Lo vamos a dejar Esto ha sido Todo Lo que Lo que he querido enseñaros Y Y ya está Realmente todo También Pues bueno La he temprado Que he leído Que hay gente Que no sabe He leído algunos foros Que la gente No sabe temprar Y cada descripción Está más Hay que acercarse Mantener la espada adentro Y cuando Todo termine El ruido y el burbujeo La sacas Y ya está No tienes que hacer nada más En fin Lo vamos a dejar aquí Se ha llegado de aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!